Hola a todos, bienvenidos a este vídeo de estrategia semanal. Dejamos atrás una semana que ha sido negativa para las bolsas europeas y las concesiones de mucha volatilidad. Esto es así porque se empieza a poner de manifiesto que el contexto es ahora menos benigno. Lo vimos por ejemplo con la macro, en el caso del PIB en términos intertrimestrales analizados en Estados Unidos pues fue menos 1,4% pero también con unos resultados empresariales que son algo menos cómodos como fue el caso por ejemplo de Amazon, como fue el caso también de General Electric, de Philips o incluso de Apple. Y también un momento de subidas de tipos por parte de los bancos centrales por el alza de la inflación y es que lo vimos con el IPC alemán y también con el defractor del PIB en el caso norteamericano. El dólar continúa fortaleciéndose en un momento en el que la tensión geopolítica no remite. La semana pasada vimos como Rusia cortaba el gas tanto a Polonia como a Bulgaria. ¿Y esta semana qué es lo que tenemos? Pues unas sesiones muy intensas en referencias. Comenzamos con bancos centrales y con el protagonista que va a ser la Reserva Federal Norteamericana. La realidad es que ha hecho una muy buena gestión de las expectativas. Se espera que vaya a subir 50 puntos básicos y el mercado así lo interpreta. Pero la clave va a ser si lanza algún tipo de mensaje en cuanto a la reducción de su balance. Las últimas actas de la FED dejaban entrever que reducirán balance a razón de 95.000 millones de dólares. Pero veremos si lanza algún mensaje en cuanto a su gestión y sobre todo así esta reducción pues puede ser superior en cuyo caso tendría un impacto negativo en mercado. Pero la Reserva Federal no va a ser la única. También se reunirán el Banco Central de Noruega, de Brasil y de Inglaterra. Y el mensaje será probablemente más hoquis incluso con subidas de tipos por parte del Banco Central de Brasil y del Banco Central de Inglaterra. También va a ser una semana muy intensa en referencias macro. En el caso de Europa conoceremos indicadores de confianza, tasa de paro y también ventas minoristas. Y probablemente sean algo más débiles. En el caso de Estados Unidos conoceremos cifras de ISM manufacturero, de productividad no agrícola y sobre todo el viernes conoceremos cifras de creación de empleo no agrícola que es una de las referencias de la semana y también una de las variables que tiene en cuenta la FED a la hora de tomar sus decisiones de política monetaria. Por tanto este será claramente uno de los focos del mercado. También es una semana intensa en términos de resultados empresariales. Ahora bien, el foco se desplaza desde Estados Unidos hacia Europa, lo que incrementa la vulnerabilidad. Esta semana es por ejemplo el momento de compañías como ArcelorMittal, como IAG, como Meliá, como Ferrovial, como Pfizer o también como Moderna. En lo que llevamos de temporada de resultados en Estados Unidos, el 81% de las compañías han batido expectativas. Además, el incremento del beneficio por acción es superior de lo que se esperaba, está siendo en torno de más 8,8%. Dicho esto, es algo menos generoso que en trimestres anteriores, porque en el último trimestre del año pasado este incremento de beneficio por acción fue de más 28,9%. Y por último, tenemos que tener una fecha desde luego en la mente y ese momento en el 8 de mayo, cuando las tropas rusas desfilarán en la Plaza Roja de Moscú. Y desde luego que es una fecha para monitorizar. En definitiva, con todo esto, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues probablemente una semana que sea lateral o incluso ligeramente bajista, en un contexto de subidas de tipos por parte de los bancos centrales, de macro algo más débil y de resultados empresariales, bueno, pues que empezarán a ser algo más débiles, sobre todo en Europa con presión en márgenes y con incremento de la inflación. Clave desde luego el empleo norteamericano, porque de ser bueno como se espera, al final dejará más tranquila a la FED en este contexto de subidas de tipos de interés. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Gracias.